Tengo que preguntarte un montón de cosas, ya lo sabes. Lo primero, las semifinales de Champions. ¿Cómo viviste el partido, el del Madrid, primero? Bueno, yo creo que como cualquier madridista, con muchos nervios, sabiendo que el Madrid se enfrentaba a un gran equipo y que lo iba a tener difícil. Pero bueno, yo creo que tanto la afición como el equipo respondió muy bien. Es cierto que no tuvimos mucho el balón, pero el Madrid hizo lo que tenía que hacer. Tuvo ocasiones muy claras. Hicimos un gol, yo creo que el Real Madrid podía haber hecho alguno más. Y al final, bueno, una eliminatoria muy abierta ante un rival muy complicado como es el Bayern. Pero bueno, yo espero que el Real Madrid pase. Bueno, pues viendo los primeros años del Barcelona, yo le he dado la idea de que con el toque se llegaba y se hacía más ocasiones. Yo creo que viendo últimamente cómo está el Barcelona y el partido del otro día de semifinales, hombre, está claro que es importante tener el balón, pero es mucho más importante tener ocasiones claras. Creo que a cualquier aficionado que le guste el fútbol, pues no disfruto viendo esa semifinal. Es cierto que dos equipos que están muy bien defensivamente, pero que les cuesta mucho elaborar el fútbol, que si alguien lo intentó fue el Atleti, pero que creo que no tiene jugadores para ello, y que el Chelsea, bueno, vino a defender y a intentar buscar un resultado bueno para el partido de vuelta. ¿Con quién vas en ese partido? Indudablemente con el Chelsea. Es que sabe lo que pasa, que yo ya lo he dicho, ¿no? Lo del Barcelona, lo del Atleti, o sea, para mí son los rivales más fuertes del Real Madrid. Y bueno, yo creo que a cualquier madridista lo que le gusta es que tanto Barcelona como el Atleti no ganen sus partidos. ¿Cómo es ganar una Champions? Tú tienes tres. Bueno, es algo especial, ¿no? Nosotros tuvimos una época que desequía dentro del Real Madrid, donde la rompimos en Amsterdam, donde fue muy bonito, fue muy especial. Yo creo que era más especial de las tres y a partir de ahí, pues bueno, creo que con el equipo que hizo el Real Madrid, con los jugadores de tanto talento, lo normal era seguir ganando Copa de Europa, ¿no? Yo creo que he ganado Liga, he ganado Copa de Europa y lo más bonito para un jugador dentro de un club es ganar la Copa de Europa. Yo creo que el partido clave va a ser este fin de semana en Mestalla. Si el Atleti gana, yo creo que prácticamente será campeón de Liga. Pero sí que es cierto que a lo mejor esta semifinal le va a pasar factura y a lo mejor no están lo suficientemente bien para ganar en Valencia y entonces tanto Madrid como Barcelona pueden optar a ellas. Vamos ya a hablar del Mundial. ¿Tú ves posible que España gane o es una utopía? Hombre, posible, lo que creo que es el máximo favorito para ganarlo, ¿no? Es cierto que en este caso el país no beneficia mucho, ¿no? Porque en el país donde se hacen las elecciones también es muy buena y creo que lo va a dar todo en ese Mundial, pero en principio es uno de los favoritos para ganarlo. ¿Qué jugador crees que va a marcar la diferencia en el Mundial en general? Pues no lo sé, porque hay grandes jugadores, ¿no? Puede ser Cristiano Ronaldo para Portugal, puede ser Messi para Argentina, puede ser, lo dudo un poco por el último mes o los últimos meses que ha tenido aquí en el Barcelona Neymar para Brasil y seguro que para España el jugador más importante va a ser Iniesta. ¿Cuál es tu mejor momento con la camiseta blanca? Pues muchos, la verdad. He tenido suerte de estar con grandes jugadores, que hemos ganado muchas cosas en muchos años y la verdad que he tenido momentos increíbles y solo el poder entrenar con jugadores como Zidane, Figo, Ronaldo, Roberto Carlos, Raúl, Hierro, o sea, es que me podría extender mucho más, ¿no? Y no quiero, ¿no? Pero la verdad que todo eso ha sido un privilegio para mí. Vamos a apostar, ¿no? Con Sporting hay que hacerlo. A ver, el Bayern de Múnich, Real Madrid, el partido de vuelta. 1-2. ¿Qué apuestas? ¿Bayern empate o Madrid? Madrid, por supuesto. Pues mira, ganarías 4,50 por hora apostado. ¿Marcador correcto? Dime un marcador exacto. Yo creo que el partido va a ser empate a 1 o empate a 2, pero creo que empate a 1. Mira, empate a 1, puedes apostar, no te va a ir mal, 7,50 por hora apostado, no está mal. No está mal, ¿eh? O el empate a 2, si te quieres arriesgar un poquito más, 12 euros por hora apostado, que no está mal tampoco. Está muy bien, vamos. Primer jugador en marcar, ¿quién va a ser? Pues seguramente Cristiano, ¿no? Yo creo que tiene muchas ganas de hacer algo bueno dentro de estas semifinales y yo creo que irá con muchas ganas. Tendrá una semana más para recuperarse y ir al 100% y yo creo que es uno de los favoritos para hacer el primer gol. A ver, apuéstame en el Valencia-Atleti. ¿Quién va a ganar? ¿O cómo van a quedar? Bueno, no sé, yo quiero que gane el Valencia, ¿sabes? ¿Qué te pasa con el Atleti? Bueno, pues que está por delante del Madrid y al final lo que quiero es que el Madrid gane la Liga, ¿no? Yo espero que sea un 2-0, un 3-0, algo contundente. Pues mira, se paga bastante bien, 3-70 por hora apostado. Yo trazo algo al final, pero para ellos. Y si no parece que no tiene el esfuerzo. No, pues ha quedado un poco raro, si no te veo un poco la mano. Gracias. 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 Gracias.